Buenas tardes, estoy haciendo este video para hacerle un llamado al Ministerio de Educación para que venga en auxilio de este centro educativo. Miren como está ese centro, miren como están estas aulas. Al parecer el dinero del pueblo no le importa a nadie. Centro educativo, bienvenido Vasque, en el sector El Corozo. Esto pertenece al municipio de Peralvillo. Les voy a seguir mostrando, miren cuántas grietas hay aquí. Este es el que supuestamente está bien y miren la grieta, cómo están. Muchos comejenes, como ustedes pueden observar. Yo quiero que el señor presidente de la república vea este video y tome carta en el asunto. Lo que una vez fue una escuela. Esto no merece llamarse escuela.